Muy buenos días estudiantes del colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad les dijo a los estudiantes de primer año de secundaria para darle continuidad a las clases de ciencia y tecnología. Como lo pueden observar en la diapositiva o bueno en el sistema vamos a trabajar con analogías. Página 86. Estamos en la página 86 y bueno recordándoles que las páginas anteriores están resueltas en su totalidad. Ok, espero que estén preparados para una clase más. Todos con sus libros en la página 86 y como lo pueden ver en la pantalla compartida vamos a trabajar con analogía y vamos a ver qué quiere decir este tipo de ejercicios. Ok, así que sin más preámbulos vamos a ver lo que nos dice. Dice, la maestra del primero de secundaria ha planteado a sus estudiantes el reto de encontrar un número oculto en un arreglo que se muestra en la imagen de la derecha. La condición es utilizar las operaciones matemáticas pertinentes en cada fila para encontrar el valor desconocido de la tercera fila. ¿Cuál será el valor desconocido? Lo primero que tenemos que hacer antes de todo esto es leer las definiciones, entender un poco acerca del tema y poder llevar a cabo cada una de las prácticas que vemos en la definición. Es una relación que existe entre dos elementos los cuales pueden ser objetos concretos abstractos. Por ejemplo, martillo es a clavo como estornillador es a tornillo. Esa es la figura que nosotros podemos observar porque estamos deduciendo lo que está escrito acá, ok. Entonces esa es una analogía numérica. Dice así, es un ordenamiento de números en tres columnas en donde los números de la columna central van entre paréntesis y el resultado de operar los valores extremos de cada fila. Lo que se requiere es encontrar una ley de formación que verifique la fila premisa para poder llevar el valor del pedido de una tercera fila. Por ejemplo, sin complicarnos mucho, ¿qué es lo que nos dice la definición? La definición nos dice que nosotros por medio de esta fila que estoy enseñando con mi cursor, nosotros vamos a encontrar el valor de acá. Por ejemplo, si aquí yo sumo 25 más 16 menos 64 y me da el valor, o sumo esto y me da el valor de 64, entonces cuando sume esto me tiene que dar el valor de X. Eso lo vamos a ver en el primer ejercicio que tenemos ahí, página 88. Todos nos vamos a la página 88 y vamos ahora a verificar de una vez cómo es que el profesor me está diciendo. Dice, determina el número que falta en la siguiente analogía. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Bueno, profesor, ¿cómo más o menos me puedo orientar con esto? Lo primero que tenemos que hacer es saber que tenemos que buscar un número que no conocemos, ¿ok? Ese número, el número que no conocemos es el número que tenemos allí, ¿ok? Ese es el número que no conocemos. Entonces vamos a buscar la manera, la posibilidad de cómo encontrarlo. Número 1, o se suma estos dos números y el resultado me da este, o se resta, o se suma, o se resta, se puede multiplicar, se puede dividir y se puede hacer cualquier operación para que el resultado sea este, o dependiendo cómo nos vaya a dar, ¿ok? Así que bueno, vamos a ver cómo nos queda la primera fila. La primera fila, entonces, ya veo que por suma no es, si lo resto tampoco me va a dar 38. 48, entonces, ¿cómo me quedará? ¿Será que entonces no es estos dos, sino que voy a tener que aplicar esto para que me dé el del centro? Eso es lo que hay que buscar, ¿ok? Nosotros tenemos que buscar el numerito de acuerdo a lo que vayamos viendo. Entonces, en la primera fila tenemos que 47 menos 21, entonces vamos a ver, vamos a ver si se cumple, 47 menos 21, es lo que tenemos ahí. Entonces, lo dividimos entre dos. ¿Lo dividimos entre dos por qué, profesor? Una fórmula, no, simplemente deducción. Entonces, si restamos 47 menos 21, eso es 26. Y 26 entre dos es 13, ¿ok? Por lo tanto, me está dando la primera correcta, ¿ok? Entonces vamos a ver si la segunda me da con esta fórmula, entonces la tercera ya salió ganando y ese va a ser el resultado. Entonces sería 54 menos 16, ¿entre cuánto, chicos? Entre dos, entre dos, porque si estamos haciendo la primera entre dos, la segunda entre dos también, ¿verdad que sí? Entonces, 54, 54 menos 16, ¿cuánto es? Y, ¿seguro? 54 menos 16 es 42. Muy bien, 38 entre dos, ¿cuánto es? 19. Muy bien, entonces me dio la primera y me dio la segunda. Por lo tanto, la tercera también me va a dar y eso es la respuesta correcta entonces. ¿Cómo sería? Ayúdenme a hacer esta para ver. ¿Sería 38? Menos 18. Muy bien, muy bien, entre dos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Escuché por ahí que me dijeron 10. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale este paréntesis? Muy bien, el paréntesis vale 10. Entonces, ¿el número que falta? La respuesta es, el número que falta... El número... ...que falta... ...es... ...10. Ahí está. Eso sería todo. Entonces, ahora vamos al número 2, sin más preámbulos entonces. Y este ejercicio se hace también parecido. Calcule el valor de X en la energía numérica mostrada. Podemos hacerlo igual o diferente dependiendo de cómo. La idea es buscar la manera, ¿ok? O sumamos 2 más 1 es 3. Ah, profesor, mire, si me va a dar 2 más 1 es 3. Ah, pero si sumas 4 más 4 te va a dar 12. Entonces, ¿se cumple para la primera? ¿No se cumple para la segunda? Está malo. Entonces, hay que buscar otro método, ¿ok? Entonces, vamos a buscar otro método. Sería entonces, vamos a ver, 2 a la 2. O sea, multiplicamos este número a la 2 y le restamos el de este lado. Sería menos 1. ¿Cuánto nos quedaría? 2 a la 2 es 4. ¿Menos 1? Muy bien, muy bien. Vamos a ver si se cumple para la segunda. Ya se cumplió para la primera. Vamos a ver si se cumple para la segunda. Sería 4 al cuadrado, ¿sí o no? ¿Menos cuánto? Menos 4, porque estoy restando en este lado. Menos 4, ¿verdad que sí? 4 a la 4 es 16. Menos 4. Muy bien, ¿se cumplió? A ver, seguimos entonces con la tercera. Sería 5. Hay que verificar poco a poco. Y el cuadrado, ¿menos qué? Menos 7, ¿verdad que sí? Entonces, seguimos. 5 a la 2 es 25. Menos 7. 18. Porque sería 5 por 5, 25. ¿Y te quitan 7? 18, ¿ok? 18, ¿ok? Muy bien, para la persona que dio la respuesta, ¿ok? Entonces, x es igual a 18, ¿ok? Mucho cuidado. Mucho cuidado. Acá está el valor de x, sería 18. Muy bien, chicos. Seguimos entonces con la número 3. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces con la número 3. La número 3. A ver, ¿cómo creen ustedes que puede empezar? Vamos a verlo ustedes también. Para que me dé 9, ¿cómo podríamos hacer? Sería que multiplicamos, restamos, ¿qué podemos hacer? Nosotros tenemos que buscar cualquier operación matemática, ¿verdad que sí? Si sumamos 2 más 1, vamos a ver, 2 más 1, puede funcionar, pero vamos a hacerle esto muy bien. Porque si multiplicamos esto al cubo, ¿cuánto nos dará? 4 por 4 por 4, 81, más 2, se va a pasar, ¿ok? Entonces vamos a probar esta fórmula para ver, Fabiana. 2 más 1, 3 al cuadrado, 9. Vamos a ver si funciona entonces con este también. Sería entonces el segundo, ¿cómo quedaría? 4 más 2 al cuadrado. ¿Cómo quedaría este? 36. 36, muy bien. ¿Está cumpliendo la fórmula? Sí. Muy bien, está cumpliendo la fórmula. Entonces vamos a ver ahora el último, que haría 5. 9, 3 al cuadrado. Más 6. 721. Vamos a ver, al cuadrado sería 11 por 11, ¿sí o no? Muy bien, sale 121. Por lo tanto, el número pedido es, muy bien, el número pedido es 121. Muy bien. A ver, ¿y cómo quedará entonces la pregunta número 4? La pregunta número 4 dice, determina el valor desconocido la siguiente analogía numérica. La primera quedaría así. Vamos a ver. Que de 11 será 7 más 3, 11, no. 7 por 2, menos 3. Muy bien, Fabiana, muy bien. 7 por 2 sería 14, menos 3, 11. Muy bien, muy bien, Fabiana. Se cumplió la primera. Ahora vamos a ver si se cumple la segunda, ¿ok? Si se cumple la segunda, perfecto. Sería 4 por 2, menos 5. ¿Se cumple, Fabiana? Sí. 4 por 2, 8 menos 5, 3. Muy bien, muy bien. Entonces, esa es la fórmula que quedó, ¿ok? Sería entonces, 3 por 2, menos 1, es igual a 5. Muy bien, entonces se cumplió que el paréntesis es 5. Entonces, el valor desconocido es, estas son las respuestas que tenemos que dar siempre, ¿verdad que sí? El número desconocido es 5. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces con el número 5. Seguimos con el número 5 y dice, Se completa correctamente la siguiente analogía literal. Estamos hablando de números. Ahora tenemos que suponer que estos números que están acá, los voy a colocar de manera correcta para que pueda cumplir. Recordemos que el número que coloque aquí, tiene que ser igual a este, ¿verdad que sí? Entonces, puede funcionar de la siguiente manera. Vamos a ver, agregamos números. Reemplaza cada letra por su respectivo valor numérico y se obtiene lo siguiente. Tenemos que ir tanteando para que esto pueda funcionar. Por ejemplo, el número que yo coloque aquí, cuando yo voy a empezar a trabajar, tiene que coincidir con este. Si no coincide, estaría malo, ¿ok? Así que mucho cuidado con eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo no voy a ayudar porque de verdad que estamos en vivo. Entonces, no es tan sencillo que digamos. Entonces, colocamos 10. Este vacío. ¿Qué número creen que viene aquí? ¿Dónde tengo el lapicito? ¿Qué número creen que viene? El 5. Claro que sí, el 5. Ahora, lo único que tenemos que hacer es dividir nuestra pantalla y decir cómo quedaría el primero, cómo quedaría el segundo y cada uno de ellos. Si vemos acá, uno más cuatro, siete más nueve, entonces creo que va a ser ese, ¿ok? Sería entonces facilito. Uno más cinco, perdón, más cuatro. Uno más cuatro, es igual a cinco. El dos sería siete más nueve. ¿Qué número creen que viene? Dieciséis, ¿perdón? ¿Qué número creen que viene? Diez más cinco. Y sería quince. ¿Ok? Quince. Entonces, ¿cuál es la letra que falta? La letra Ñ. Muy bien, muy bien, la letra Ñ. Luego, la letra que completa la analogía es la que ocupa la posición quince en el alfabeto, es decir, la letra Ñ. Muy bien, felicidades a la persona que lo pudo hacer. Eso está correcto. Entonces, la respuesta sería la letra Ñ completa la analogía. Esa es la respuesta que tiene que dar, ¿ok? Ahí está entonces el ejercicio número cinco completico. Ahora vamos a hacer el ejercicio número seis. Aquí vamos a ver quién puede pensar un poquito más para que lo haga solito, ¿verdad que sí? Vamos a ver cómo quedará ese ejercicio, chicos. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Vamos a ver, le damos números y valores parecidos a lo que el profesor le dio. Entonces, puede ser entonces, le damos a A1. ¿A D qué número le podemos dar? Cuatro. ¿A G qué número le podemos dar? Siete. ¿Verdad que sí? A E, ¿qué número se le puede dar? ¿Seguro? Muy bien, cinco. ¿A G qué número se le puede dar? Siete. Claro que sí, el mismo siete. ¿Al I qué número se le puede dar? Ocho. Muy bien, muy bien. El nueve, porque ocho es H, ¿verdad que sí? Nueve. ¿Y el ocho qué es? H, ¿verdad que sí? Y ahora, ¿cuál será Q? Gracias, otro. Ajá. Vamos a ver. Yo lo voy a, yo lo voy a ordenando aquí, ¿ok? Uno. Mientras usted está sumando, restando, yo voy a ordenarlo aquí. Tiene chance, tiene chance. No se preocupe, tiene chance. Mientras que el profesor está ordenando. Muy bien, muy bien, muy bien, dieciocho. Claro que sí, la Q es dieciocho, ¿ok? Muy bien. Esta que está acá es dieciocho. Perfecto. Muy bien por la participación. Eso está muy bien, ¿ok? Así que, bueno, tienen puntos extra los que están participando. Y, bueno, siempre es bueno saber de que eso está pasando para que ustedes ganen puntos, ¿ok? Así que, no se preocupen, los que no están participando, siempre busquen la manera de encontrar donde participar, ¿ok? Tenemos el ocho por aquí. A ver, saca la cuenta para ver si esa es, entonces nos quedamos con esa. Saca la cuenta y si es esa, bueno, esa es, ¿ok? No va a dar, ¿ok? Y si nos da uno más siete, ¿cuánto es? Entre dos. ¿Cumplió o no cumplió? Sí cumplió, ¿verdad? Ahora, ¿cómo quedará la otra? Cinco más nueve. ¿Cuánto es? Exactamente. Entre dos, siete. Claro que sí, la cumple, ¿verdad que sí? Sí la cumple. Muy bien, muy bien, chicos. Lo felicito por verla de una vez, ¿ok? Entonces sería ocho más dieciocho. Entre dos, ¿cuánto quedará? Veinticinco. Ah, no. Trece, 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 trece. Muy bien, da trece. Entonces el número desconocido es? Trece. Entonces, la letra que falta, ¿cuál será? Z. M, 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 M. Muy bien, la letra M. Muy bien, lo felicito. Muy bien, claro que sí. La letra que falta. Perdón. La letra que falta. Ok, chicos. Entonces, ahí están todos los ejercicios resueltos. Sí o no. No quedó un solo ejercicio que no se respondiera. Por lo tanto, ahí está la pregunta de algunos estudiantes que me dicen, profesor, ¿será posible que haga el ejercicio número de la página que no hicimos? No, todos los ejercicios se están haciendo en vivo. Entonces, yo les aconsejo a todos que vayan realizando su libro. En un momento les voy a dar chance para que sigan copiando y nos vamos a ver en una próxima edición, ¿ok? Cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos pronto.